Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy aprenderemos cómo alimentar a un cachorro de algo argentino. Por lo general un cachorro se queda sin la leche de su madre alrededor de los dos meses de edad, así que vamos a pensar que cuando lo compres estará completamente destetado. En primer lugar, no vas a cambiar la comida del cachorro de repente, así que tú necesitas hablar con el antiguo propietario sobre ello, para averiguar cómo alimentar a tu cachorro las primeras semanas. Si el criador te da algunas croquetas y tú las quieres cambiar, tendrás que hacerlo muy despacio, durante una semana o más. Puedes introducir y mezclar el pienso nuevo con el viejo un poco más cada día. Dos comidas al día hasta el año de edad. En el caso de algunos perros podemos seguir así incluso en la edad adulta, para evitar cualquier tipo de riesgo de problemas estomacales. Para su oración será necesario ajustarla de acuerdo a su edad, raza, peso y estilo de vida. Es necesario controlar el crecimiento de tu cachorro. De hecho, una vez que haya alcanzado el 90% de su peso final, será necesario cambiar a un pienso para adultos. Satisfacer las necesidades nutricionales. Da igual la raza o el peso, la comida de tu cachorro de ojo debe de estar bien equilibrada y ser rica en proteínas, vitaminas, minerales, para ayudarle a crecer bien. Aquí están los principales nutrientes que tu cachorro de ojo argentino necesita. Las proteínas son esenciales para el desarrollo de los tejidos, órganos y músculos, así como la prevención de enfermedades. Estas proteínas deben ser de buena calidad y presentar un poco más del 25% de la ración. Por lo tanto, una dieta solo de carne no será adecuada sin el riesgo de causar algunos problemas. Los carbohidratos también contribuyen al buen crecimiento de tu cachorro. Esto se encuentra generalmente en los cereales. Los ácidos grasos esenciales son importantes para el sistema nervioso e inmunológico. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te ayude y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias.